Hola chicos, besos, soy María Victoria, desde el rincón de la botaquita de la abuela. Pues nada, continúo con mi parrafa anterior y es, si no me acuerdo, el nombre del libro del libro, cubreos buenas cosas, os animo a que os compréis un librito electrónico y le metáis ebooks, que todos los libritos electrónicos vienen de base con 100 libros o así, yo he leído un montón de ellos, libritos como el famoso Dorian Gray, el retrato de Dorian Gray, y compré Isaac Asimov libros para enterarme muy bien de las teorías científicas y todos los temas relevantes, le compré, de hecho, el libro, un resumen de toda su extensa bibliografía y es que no recordaba el nombre, le compréis todas las cosas, es que no recuerdo el nombre del actor, pero fundamental en Penny Dressful, ese actor James Bond, el que hizo de Heathcliff, con la esposa del que hizo de El Santo, que se llama, tampoco recuerdo el nombre del actor, soy un desastre, ¿cómo se llama que hizo de El Santo?, pues me viene ahora a la cabeza, me vemos en otro vídeo, pues la mujer hacía de, no, estoy confundiendo, estoy confundiendo, lo que era, lo que el viento se llevó, creo, con Cúmes o las cosas, sí, creo que estoy confundiendo lo que el viento se llevó con Cúmes o las cosas, bueno, se hizo con Cúmes o las cosas el actor, e hizo con Cúmes o las cosas el actor, y no recuerdo el nombre del actor, y lo voy a mirar aquí, creo que es esa, licencia para matar, a ver, sí, aquí está, ese actor se llama, vamos a ver, Timos y Dalton, Timos y Dalton, es licencia para matar, muy recomendable la serie de películas de James Bond, para los mayores de 40 años, que ya vieron todo en la tele, que quieren tener algo, se ven por fascículos, como en las temporadas de fascículos de a partir de septiembre, octubre, y las compré por fascículos, y me costaron, creo que en el 90 de cada película, o cosas así muy baratas, creo que fue 50.000 de colección, 300 euros, no lo sé, y, o expediente X, expediente X me costó, 9.99 de cada capítulo, y son, cada, 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 cada caja son cuatro capítulos, y, bueno, pues, os estaba hablando de Penelence Full, y de la protagonista Magdalene, y, de su, o padre, o mentor, que no lo sé muy bien, y, que es una película de vampiros, que sale esa Frankenstein, que sale Frankenstein, que sale Dorian Gray, o sea, sale una serie de actores que van cogiendo de aquí a allí, picoteando con Cidre de Terror, y, yo os digo, fundamental, si, si, os gusta, Timos y Ayrton, y Abaguerín, y, no sé, y muchos actores que dicen muy bien muchas cosas, y es que escucharos en su idioma, y los que tengáis la televisión de pago, que ya visteis todo, que ya tengo televisión de pago, que me la sacó mi padre, y sacó todo el rollo, y tiró con todo, altamente recomendable en inglés, no en castellano, pues, os hablo de ellas en estos momentos, y, no sé si han sido por la televisión, otra serie norteamericana, que sí que me gustó, fue House of Cards, que sí, que sí, que la dieron por la tele, y sé que por un canal de pago, pero yo también la vi en inglés, altamente recomendable en inglés, que se expresa, el actor principal y la serie principal, y el suelo de los actores saben muy bien, el asesorador de series que vi ya hace unos años, por eso mi inglés no es tan bueno, como solía ser, y además me robaron, y House of Cards, altamente recomendable, ya sabéis que habla de un candidato a la presidencia de los Estados Unidos, que llega a ser presidente, y a cualquier precio, y no lo ve en el mal ni necesario, a cualquier precio, a cualquier precio, y sin embargo se ve un personaje agradable y querido por la gente, con lo cual, el actor maravilloso y fundamental, cómo se expresa, yo no lo escuché en castellano, yo no lo escuché en inglés, realmente merece la pena, es muy bueno, actúa muy bien, es muy generoso, enseñándolo todo, parece un personaje muy humano, comiendo un restaurante, un cocinero negro, un chuleto, un típico chuleto, donde por la mañana, hace ejercicio en casa, se ve con, aparatos de ejercicio en casa, como tenía yo en la aldea, en el chalet, y, no sé, no es nada difícil, tener una distensión estática, con aparatos abdominales, y, unas pesas, que era lo que teníamos, es muy difícil, y, y os digo, House of Cards, altamente recomendable, la que la véis en castellano, sabéis encantados de la vida, pero, más encantada soy yo, que la de en inglés, y, Penny Dressful, no sé si es norteamericana, pero dejé de ver el final, que generaba mucho, es estar en el desierto, y con, pistolas, y con la francés, no vi normal, y dije, ya no sabes de qué hablar, y, que se está degenerando mucho, me gustó mucho el capítulo, en el que, la bruja es quemada, y, no os digo por qué, pero, me gustó mucho el capítulo, de la bruja es quemada, la bruja que enseña, el lenguaje del diablo, y las distintas hierbas y pócimas, y, esto lo digo para las medias que me entran, que no me entren más, por favor, que me dejen en paz, que soy de las medias a las narices, y, que más, que más, que más, que más, Penny Dreadful, Sherlock, Homeland, Diez Negritos, Espartaco, yo que sé, durante todos estos años, que no sube estudiando, vi un montón de series, y todas en inglés, y, realmente, se me quedó bastante, el toní, el acento, y fui robada, porque, entonces, se grabamos por internet, por nuestra red, que no sabíamos, cómo hacernos con ellas, en inglés, y es que, es mucho el dinero, que se me hay que gastar, y, ya tengo la habitación, completamente llena, como podéis ver, tengo ahí, tengo ahí, tengo ahí, tengo aquí, tengo el pasillo, tengo la sala, yo que sé, madre mía, bueno, pues, mmm, mismo de falta, 20 segundos, espero que me agradezca, es un poco, por lo menos que os he ido, ya si me hace muy bien, desde la televisión, diciendo que no, es también para tratear lo que digo, o sea, que besos, y que me quiera ver, muchas gracias, chao, chao, ¡Gracias!